Jumanji, el siguiente nivel. Un equipo de amigos regresa a Jumanji para rescatar a uno de los suyos. Pero descubre que nada es lo que esperan. Los jugadores deben enfrentarse a partes desconocidas y de ciertos arios en montañas nevadas para escapar del juego más peligroso del mundo. Esta es la continuación de este reboot de la saga Jumanji. La verdad es que yo vi la primera cuando éramos niños y esta es como una especie de replanteo. Paso de un juego de mesa a un videojuego y replantea la idea de los juegos de MMO. Así que son juegos como uno va creando un personaje y va subiendo de nivel y ese tipo de cosas. Y la verdad que es una peli de acción para preadolescentes que está bastante bien. Sería bien cine de verano, como para ir con toda la familia, con los niños y entretenerse un poco. Está Danny DeVito, Danny Glover y Jack Black que nos aseguran que por lo menos vamos a tener una buena actuación de comedia. O sea que nos vamos a divertir. Stop motion que yo se la recomiendo a todo el mundo. Es maravillosa, es un trabajo artesanal genial del estudio Laika que ya tiene varias películas en su haber. La más nueva se la presentamos acá el año pasado. Que era la de Pie Grande, ¿te acordás? Que iba buscando el eslabón perdido. Esa sería la de Link. Sí, la de Link, el señor Link, que es el mismo estudio. Bueno, con esta peli es como su obra más grande para mí. Es realmente maravillosa con guión de Neil Gaiman. Es un genio de la literatura y del mundo del cómic. Y bueno, para mí es la mejor película de este estudio. Es Coraline, por eso hoy es del año 2009. Así que se consigue. Mírenla si no la vieron. Es como una especie de terror para niños. Con una cosa muy, muy interesante. Pero que puede disfrutar todo el mundo. Esta es mi segunda favorita. La primera es la sesión de Coste en el bombón. Pero no está en la DECA. Así que incluimos esta. Es realmente fantástica. Desde lo visual. Un guión hilarante con un elenco que no se puede igualar realmente. Fue una de las grandes favoritas del Oscar de ese año. Al final no terminó ganando. Nos estamos acordando cuál era la... No recuerdo cuál fue. No sé. Mirá. No sé si fue Moonlight. Capaz. O Moonlight. O fue la anterior que estaba... Creo que esta estaba ternada junto con La La Land. Si no me equivoco. No, no. La vez posterior esta es del 2014. Así que... Entonces... No me voy a acordar. No me voy a acordar ahora. Pero sí. Esta es una de las grandes favoritas. Son muy pocas las películas de gran presupuesto y taquilleras que elegí para este top. Y esta es una de ellas.